Música Kongo a cheio bandera wa zunda e banda nuntiqui Kongo a cheio bandera wa zunda e banda nuntiqui Sweetie sweetie, you are my number one Sweetie baby, you are the hand and hand Sweetie sweetie, you are my number one Sweet tea baby, y morta a gende Mane imuji goñor, cuando niña luna Mane imuji goñor, cuando en el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!